Vamos a continuar con más información y en el ámbito nacional, Jorge Flores sí ha fichado como arquero de Blooming, eso se ha desmentido en las últimas horas y este mismo ha asegurado de que tiene contrato con la dirigencia. Luego de rumores que hablaban sobre la caída del fichaje del portero Jorge Flores con Blooming, el mismo jugador afirmó que se contactó con la dirigencia y que solo fue un malentendido. Yo ya había arreglado antes con el presidente Blooming, con el señor Jorge, entonces cuando sale esa nota hasta yo quedo sorprendido, pero ya hablamos nuevamente con la dirigencia y me dicen que no me preocupe, que eso fue un malentendido y fue falta de comunicación entre ellos. Yo hablé ya con el presidente y me dijo que quede tranquilo, que todo está acordado, ya está firmado y que estén más preparados para comenzar la pretemporada. Luego de aclarar la situación con la dirigencia de la Academia Cruceña, el portero se prepara para la pretemporada y también para ganarse un lugar en el equipo titular. Sí, nos queda más tranquilo, al charlar con la dirigencia, después de esas conversaciones que dio el técnico en la radio, uno queda más tranquilo por el respaldo de la dirigencia, pero ahora solo esperar la pretemporada y trabajar para que el profesorio se sienta tranquilo estando yo ahí.